A pocos días de las fiestas patrias de Perú, muchos peruanos no saben a dónde viajar. Por eso he venido a la ciudad de Tarma, para que todos ustedes sepan qué pueden hacer en esta ciudad. Voy a darles tips de dónde comer, dónde hospedarse, qué agencia de viajes les puedo recomendar y qué actividades se pueden hacer en Tarma y sus alrededores. Y para conocer qué lugares podemos visitar en Tarma y alrededores, tengo a mi amiga Violeta de la agencia Max Adventure, de una agencia de viajes en Tarma. Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto invitarles a todo lo que es a la población peruana. ¿Extranjeros también? Extranjeros también. A Tarma, que es una bella ciudad, nos encontramos a 3.053 metros sobre el nivel del mar y nosotros como la agencia ofrecemos varios tours, tanto de lo que es en nuestra propia zona y también lo que es al Valle de Chanchamay. Para el turista como nosotros que tenemos poco, ¿un promedio que tenemos que traer para pasarlo bien? Por persona, un aproximado por lo menos de, por día, pues unos 100, 100 soles. ¿100 soles tan poquito? Sí, por día. ¿Por día? Por día. Entonces, 2, 3 días, 300 soles. Ya con su hotel, su comida y todo. Un aproximado, por eso les digo así, algo así buscando lo módico. Pero ya si quieres un hotel ya de 2, 3 estrellas, ya, o sea, los costos también se elevan. Cuéntame tus tours. En Mastagventur tenemos lo que es el Valle de las Flores, el Valle de Coyana, el Antiplánico Místico. ¿Cuál? El Valle de Antiplánico Místico. Ya. Que quiere decir lo que es la zona de Guayay, el Bosque de Piedras, que es conocido. Bosque de Piedras, ya, interesante. Donde está la reserva de Chinchaycocha. Guayay también es otra de las reservas, podemos vestir las dos reservas. Ahora, por ejemplo, en Tarma les hacemos todo un circuito. Incluso ustedes van a ver un cuy rosado, ¿no? ¿Cuy rosado? Sí, un cuy rosado, el pelaje rosado. Sí, pero ¿qué le han pintado o es así? Es que ahí también les van a explicar por qué es rosado, por qué qué comida le dan. Y si tenemos suerte, vamos a ver a las vicuñas en su área natural. ¿Y de ahí? Y de ahí nos vamos arriba a lo que es a Oagapo, a la gruta de Oagapo, o la gruta que llora, ¿no? Rakashmarca. ¿Por qué le dicen eso? Porque también tiene su historia. Y el día les va a contar. ¿Por qué está importante la gruta? Porque la gruta es la más grande de Sudamérica, es considerada. Terminamos el tour en Uruguay, ¿no? Como les decían, donde van a comer. Porque antes van a ver, dicen los que no son pecadores, ven chapras, que es el rostro de Cristo. ¿De qué precio van los tours? 50 soles. Por segunda vez, estamos en La Guayunca, en Tarma. ¿Recuerdan el reportaje que hicimos en Chileno Comiéndose el Perú con la mamamila? Que presentó el picante de cuyo. Días previos a Fiestas Patrias. Por eso hemos venido a La Guayunca por segunda vez para presentar el cuy crocante, ¿no? Así es. Un cuy crocante muy agradable para todos ustedes y espero que no sea del agrado del público en general. ¿Qué es lo que lleva el cuy crocante? A ver, básicamente tiene cuy deshuesado, en este caso, que viene ya enharinado, viene apanado, ¿no? Con los tigreines que tenemos en casa. Y eso se acompaña con papas nativas, ¿no? Doradas y también acompañadas con un ancaucho que nosotros le llamamos que es un tueste, ¿no? Que no es muy común y, bueno, que aquí lo queremos impulsar porque queremos darle ese valor agregado, ¿no? A un producto que lo utilizamos bastante acá en la sierra. Para Fiestas Patrias igual están incluidos todos los platos de la carta. Tenemos platos tradicionales, ¿no? Como son la pachamaca, el picante de cuyo, los más comunes. Y, bueno, también platos extras, ¿no? Que se preparan al momento, como ceviches, chicharrones. También estamos acompañados en el área de bebidas con cocteles. Uy, los cocteles son muy buenos, ¿no? Sí, sí, y también tengo una pequeña sorpresa para presentarte el día de hoy. Ah, perfecto, para emborrachar. Para hacer las previas a Fiestas Patrias, ¿no? Ah, como pequeño aperitivo también. Estamos en la mesa de la Guayunca. Este plato es el picante de cuy. Este es el crocante. Crocante. Crocante de cuy. Crocante de cuy. Estamos con Solem. Bueno, ahora ya nos presenta los dos platos para disfrutar en estas Fiestas Patrias. Pero también hay otros platos, ¿cierto? Sí, exacto. La tradicional pachamanca. ¿Ya? Ya. Después tenemos el caldo de gallina, el caldo de mote, o mejor conocido como patasca, en la que lleva, esta sopita lleva un montón de carnecitas que le dan un sabor exquisito a la sopa, ¿no? ¿Cuál es el precio que tiene un caldo patasca acá en la zona? 12 soles. 12 soles. Un buen precio, ¿no? Un buen precio. Y viene bien con tu mente. Exacto. ¿Qué carnes trae? Tiene res, tiene chanchito, tiene carnero y por ahí está una lengüita de res. Ah, mira. Que también le da su gusto. ¿Este plato qué es lo que lleva? El cuy crocante, las papitas nativas. Esa es salsa. Es la misma salsa del picante porque algunas personas quieren solamente matizar, ¿no? El sabor. ¿Qué promociones hay para Fiesta Patria? Muy aparte de los platos que ya te comenté, estamos promocionando pues los nuevos cócteles que está, ha creado y hacer, ¿no? Bueno, aparte de eso, bueno, la misma chicha de Jora. En esta semana, desde el miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta el lunes 29. Y también, bueno, o sea, ¿de día de la mañana hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde, el corrido. Exacto, el corrido. Exacto, solamente el almuerzo, ¿no? Exacto, sí, solo el almuerzo y hasta el día del lunes 29. Es fácil de llegar, ¿no? Sí, súper fácil. Tú has visto, tú mismo viniste con la movilidad. ¿Cómo lo coloca en Google Maps o en Waze? En Google Maps. ¿En Google Maps? ¿Qué colocan? Ahí simplemente la guayunca. La guayunca. La guayunca en el buscador y ahí se les da la dirección. Ya van a llegar. Bueno, entonces ahora vamos a degustar los platos. Claro. El crocante de cuyo. El crocantito que es muy, este, aparte apetitoso, tiene unas grandes propiedades. También me gusta con la salsita del picante, si desean, o si quieren con la salsa y ya después la papita y el choclito. Aprovecho. Solén, si que se moleste tu esposo, ¿puedes tú cortarle un pedacito para yo probar? Por favor. Le pegamos por eso a la esposa que está por ahí, no se me importa. Si deseas con el picantito. A ver, primero solo. Vamos a ver acá. A ver, a ver, probé. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Verdad con el salsito? Ahí, ahí te doy. Ahí te doy esa quiza. Y lo mejor de todo es que es un cuyo súper tierno. Listo, ahora sí. Ahí está. ¿Ven cómo me grillen acá? Vamos a ver. ¿Qué tal? Los dos son buenos, pero para eso mejor me como el picante de cuy. Y yo lo comería así solo. Me encanta. Eso es mi opinión, ¿no? Claro, claro. Es que justamente eso es lo que estamos dando opciones. Porque no a todos les gusta picante y no a todos les gusta esta... Si quieren comer picantito de cuy, se piden este picante de cuy. Muy bueno. Pero si lo quieren, el picante, a mi parecer, lo comería solo. Es muy bueno. Me encantó el plato. Me encantó. Perfecto. Y si lo acompañas con la chichita de jora... Ah, vamos a ver. Es de la tradicional bebida del inca. Bebida del inca. Exacto. Esta chicha de jora no tiene alcohol, ¿no? No. Me llama la atención esas banderitas. ¿Qué son, no? Ah, bueno. Tradicionalmente en la zona lo hacemos para hacer, por ejemplo, para hacer zafacasas o techados. O si no, para la rajaleña. Que es una tradición ya y más que todo es una festividad previa a la Semana Santa. Esto va acompañado con flores, dulces y lo colocan en el sombrero de los que vienen a la fiesta. Muy bueno. El picante de cuy es uno de mis platos favoritos. Pero ahora que probé ese cuy crocante, créeme que ya no sé con cuál quedarme. Me encantó ese crocante de cuy. Para alimeño o para los extranjeros que de repente no quieren comer tanto condimento, pueden probar el crocante de cuy. Bueno, ahora Jeremy, mi esposo, ¿te va a hacer degustar un trago espirituoso? Mira la presentación. Cuéntame qué es lo que lleva este trago, que es espirituoso. ¿Por qué le dicen espirituoso? Bueno, es espirituoso porque lo hemos denominado como Santorrio Milagroso a este coctel que lo hemos creado acá en la casa porque, bueno, estamos también aledaños, ¿no? A una zona donde mucha gente viene a hacer pregrinaje. El trago presenta como ingredientes el zumo del maíz morado. Ya. También lo utilizamos para la chicha morada. Adicionado con pisco, crema de coco y algunos ingredientes más. Ah, genial. Entonces todo esto va, este, batido en coctelera. Vamos a hacer un brindis con Solén. Con Solén. Ya. Sí, luego. Por la guayuca, por la mamamila y por fiestas patrias. Algo por lo que tú quieras brindar. Sí, por los tres goles a cero. Chile en estos últimos juegos. Un brindis. Ya, ahí estamos. Y salud, a ver. Está muy bueno. Bueno. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Me encantó. Lo tienen que pedir. ¿Cómo se pide ese trago? Mi santuario milagroso. Mi santuario. Santuario milagroso. Mi santuario milagroso. Ya saben. Felices fiestas a todos. Que acá tienen una casa familiar en la que puedan disfrutar. Y también tenemos galería de arte. Arte por todos lados. Y espero que lo disfruten cada vez que vengamos. Y continuando por mi recorrido en Tarma y recomendándoles los lugares donde pueden hospedarse. Yo me estoy quedando en la Hacienda La Florida. Que es un lugar a unos 10 minutos más o menos de la ciudad de Tarma. Especialmente para familias, parejas y uno puede descansar. Voy a invitar a Inge que nos va a contar un poco más de lo que se puede hacer en este hospedaje. ¿Qué actividad se puede hacer acá en la Hacienda La Florida? Se puede hacer muchas cosas. Te puedes relajar con terapias, con masajes, meditación, yoga. También puedes hacer actividades. En la mañana, por ejemplo, vas a ir al establo, sacas tu leche. De allí vas a los animales chiquitos. Te das comida, buscas tu huevo. Muchos adultos les encanta hacer esas actividades. O sea, niños también, por supuesto, especialmente. Y vamos a ver las habitaciones, ya sea para parejas o para familias. Pero cada habitación es diferente. ¿Cuántas habitaciones tiene la Hacienda? Tenemos 14. ¿Y todas son diferentes? Todos. No hay ninguna igual. Estamos en una habitación que es para parejas, ¿cierto? Porque acá no veo cama para niños. Sí, es para parejas y para niños. Ellos pueden trepar acá y acá arriba. Pueden dormir ellos. Mira, acá tienen la cama matrimonial o la cama para pareja. Y acá pueden dejar su ropa. Estamos en el dormitorio de los niños. Para los niños 4, 5, 6 años está perfecto. Habitación muy agradable. Además, tenemos suites. Eso solamente es para parejas. Camaquín con balcón. ¿Platos alemanes que pueden pedir cuando vengan acá? El goulash, el spetzle, el kotlet. ¿Cuál recomendarías que probemos? El goulash. ¿Es a base de? Dos diferentes carnes de res y de chancho. Y se cocina con muchos tomates, muchas cebollas, pimiento y un poco de vino. Si quieren venir a Tarma y pasarla muy bien en fiestas patrias, yo les recomiendo que vengan a la Hacienda de la Florida, que está súper lindo el lugar. Acá te olvidas de todo. En la Hacienda, la Florida, estamos a punto de tomar el desayuno. Y vemos que tenemos 4 tipos o 5 tipos de mermeladas. ¿Cuáles son, Ella? No, tenemos 4 tipos. ¿Cuántos tipos? Esta es la miel. ¿Cuál es esto? Miel. ¿Miel? Ah, miel para echarle al... Agua y manco, frambuesa, piña, naranja. Naranja, son los 4 sabores de mermeladas. Y además, este es el pan serrano que vamos a sacar. Este es el pan de Akobama. Fresco, recién que salió. Acá tienes la leche fresca que ustedes se lo tienen aquí. De la vaquita. De la vaca. Ya. Aquí está la mantequilla que tienes que probar. Es la hora de pedir el tipo de huevo. Frito, revuelto o zancochado. Pasado. Yo quiero pasado. 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 Ya. Gracias, Ella. A disfrutar del desayuno. Bueno, como ven, es un desayuno contundente. ¿No? Este es el pan serrano. Vamos a probarlo. Súper bueno. Voy a prepararme los panes y tomarme algo caliente. La tensión es muy buena acá en Sienta. Bueno, yo tengo en mi mesa en este momento mi pan con una remelada de naranja. Me probé la mantequilla hecha con la leche de acá de las vacas también que se prepara acá. Tengo una leche fresca. El pan serrano. Y voy a probar la leche. Para que vean. Voy a probar la leche. Delicioso. Me encantó. Voy a seguir tomando el desayuno. Este es el desayuno que te dan si te quedas a hospedarte. Me dieron los huevos revueltos. No soy zurdo, pero bueno, voy a intentar. Realmente buenísimo. En mi recorrido por la ciudad de Tarma estoy buscando comer pasta. Se nos antojó comer unos fettuccinos, espagueti. Hemos probado un par de restaurantes de pastas que no nos han gustado. Y también la gente nos ha dicho que acá no hay muy buenos restaurantes de pasta. Si ustedes como viajeros están en Tarma, ahora en fiestas patrias y quieren comer pastas, acabo de encontrar un local. Imagínense, un almuerzo italiano, ¿no? Dice, lasaña, fettuccini o tallarines, más pan al ajo, más gaseosa, pequeña, 9 soles. Es increíble. No te van a conseguir a tan bajo precio. Pero eso sí, de 1 a 4. Es un almuerzo. El local se llama Totos Pizza. Está frente a la plaza de armas, frente a la catedral. Vamos a probar un menú italiano por 9 soles. Yo me he pedido unos espaguetis con doble salsa. Y mi compañera se ha pedido una lasaña. Y mira la vista linda que tenemos. Este local tiene 4 pisos. Y como pueden ver, una linda vista, espectacular. A la plaza de Tarma. Pueden ver ahí. Y la catedral. Pogando 9 soles por un menú italiano. De 1 a 4 de la tarde, ya saben, y 28 de julio, con estos patrias, los precios van a estar igual. Así que recomendadísimo este local. Estamos viendo acá el pan al ajo. Llegó. Miren. Vamos a probar. ¿Qué tal está? Estoy probando el pan al ajo. Está bueno. Vienen tres. Y acá vamos a echar un poquito de ají. Que está acá. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. ¡Mmm! Está muy bueno. Esto no ven soles. O sea, en igual. Es una capital del mundo, creo. En Lima, o Santiago, debe estar alrededor de 18 o más barato. Acá están 9 en menú. Y con 3 pares al ajo y más bebida. En Santiago, este tipo de lasaña debe estar alrededor de casi 9 dólares. Así que estamos comiendo muy, muy barato. 9 soles en Tarma. Lo mejor de haber unido a Tarma, ¿ah? Espaguetis con doble salsa. Espagueti con salsa blanca. Vamos a probar. Y... Calidad-precio está bien. Calidad-precio está muy bueno. Lo he agarrado. Lo recomiendo. Igual lo que tenemos de antojito. Con esto, quedaron listos. Entonces ahora vamos a degustar... Con... Salsa roja. Siento que tiene... Es una mezcla entre salsa de sobre industrial y también tiene su toque natural. Pero está bien. En realidad, por el precio está muy bien, ¿no? Y está rico. Está agradable. Hemos terminado de comer nuestras pastas acá en Totos Pizza. En Girón, Lima 296. Está frente a la Catedral y frente a la Plaza de Armas de Tarma. Recomendado. Calidad-precio. Está todo ok. Si quieren comer unas pastas más elaboradas y en posopuesto de edad, pueden probar en Lui. Y, por ejemplo, que teníamos hablado que es muy bueno. El resto, no la recomiendo. Si quieren algo rico, económico, calidad-precio, acá en Totos Pizza, frente al Plaza de Armas y ubicación, ¿no? Sí. Y bueno, chicos, me despido acá desde la Hacienda La Florida, en Tarma. Y nos vemos pronto en otro video. Por favor, no dejen de suscribirse al canal, enviar sus comentarios, lugares para visitar, conocer y recomendarles. Entonces, acá termino este video de mi viaje en Tarma. Se lo recomiendo. Pásenla bien en estas fiestas patrias de Perú y que tienen el tip si quieren viajar a Tarma. Saludos. Chau.